Muchos de los vecinos decían que sienten que su comuna está abandonada definitivamente y que la lucha contra el narcotráfico, por más que se han investido miles de millones de pesos, no ha sido efectiva en el caso de la Legua Emergencia. La semana pasada estuvimos acá con una vecina de la Legua que decía estamos realmente desesperados, nuestra calidad de vida no existe, los disparos son a cualquier hora y a pesar de que estamos y vivimos en casas blindadas, no tenemos la tranquilidad para poder salir como corresponde, como familia, a la calle. Ahí le quiero preguntar, alcalde, ¿quién lo ayuda a usted en esta lucha, en esta pelea contra el narcotráfico y la delincuencia en su comuna? Bueno, la población Legua en particular tiene una historia que es compleja, ¿no? Y lo que ocurre es que a partir del año 2011 surge lo que se llama el Plan Iniciativa Legua, que es una iniciativa que surge desde el municipio para que el gobierno central y regional nos apoyen en lo que se llama el Plan Maestro Urbano Social y de Control de la Población Legua. En ese contexto lo que se estableció fue que el municipio y las organizaciones sociales iban a desarrollar una serie de programas en el ámbito urbano y social y obviamente a quien le corresponde el control de las bandas narcotráficantes, a la fiscalía y a las policías. Ellos nos plantearon en su momento, la fiscalía y las policías y también expertos en materia de seguridad ciudadana que lo que caracteriza a la Legua es el alto poder de fuego de las bandas narcotraficantes y también eso es producto de cierta configuración urbana que tiende a darle mayor protección a los narcotraficantes por los famosos pasajes ciegos. En ese momento surge lo que se llama el primer intento de un programa de barro de alta complejidad que se concreta ya como, entre comillas, política de Estado en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Podemos después hablar de eso, pero en particular este programa de barro de alta complejidad para Legua estableció que era necesario expropiar terrenos para terminar con la conformación de guetos de la población de la Legua, particularmente la Legua emergencia, porque los pasajes ciegos favorecen el accionado de los narcotraficantes. Evidente, imagínense ustedes tropas norteamericanas entrando en las callejuelas estrechas de Siria. Son emboscadas perfectas para las policías, en contra de las policías. Nosotros por tanto, junto con el gobierno de la época, del primer gobierno del presidente Piñera, se estableció un plan de expropiación de terreno de algunas empresas como la Coca-Cola, Zorepa y otras más. Esa expropiación costó alrededor de 10.000 millones de pesos, porque la idea era construir en torno a la calle Canin, aquí están los pasajes, y luego la idea era abrir una nueva calle, que era Mataveri y Carmen. Y además, producto de la expropiación de terreno, se estableció que ahí era muy importante, además, construir viviendas sociales, porque una de las causas de los barrios críticos de alta complejidad son los problemas sociales que permiten a los narcotraficantes reclutar como soldados a muchos chicos de familias vulnerables. Entonces, se estableció un programa de vivienda que en un principio eran 222 viviendas, el más alto estándar que el Estado de Chile había construido hasta ese momento. Por medio de las viviendas, de los departamentos, 60 metros cuadrados, aumentaba 68 en el caso de las casas. Pídese usted que un departamento de Santiago Centro, entregado por inmobiliaria, realmente son 35, 40 metros cuadrados. La casa de Bajo de Mena, para que no llegan a los... Claro, y en este caso, el estándar es incluso mejor que el que entregan alguna inmobiliaria para los sectores de ingresos medios y bajos. Lo que sucede es que, y aquí viene el origen del problema, sucede que el municipio fue enfático en decir que en la calle Mataveri, que choca con los pasajes de la legua emergencia, no había que instalar ninguna vivienda, ninguna. ¿Ustedes dijeron eso? Por supuesto, eso está en el oficio. Ninguna, ninguna vivienda, porque era lógico que si el objetivo, uno de los objetivos junto con el plan de vivienda era ir avanzando en una regeneración urbana de la población, no había que poner viviendas ahí, porque al abrir los pasajes que era parte del plan original, esas balas iban a llegar directamente a las casas, y eso es lo que ocurre cuando un vecino dice que ahí, mi casa le han llegado 35 balas. Ahora, ¿qué sucede? El municipio estableció eso, pero el Servio se negó, porque dijo que no, porque yo creo que hay opiniones tecnócratas, de personas que dijeron, miren, en realidad aquí no es conveniente, cuando en realidad nosotros dijimos que tiene que haber áreas verdes y equipamiento comunitario, pero no viviendas. O sea, la gente que no vive ahí, que toma las decisiones, decidió hacer esas casas. Pero además, yo quiero ser franco, y eso lo saben los comités de allegados, los propios comités de allegados presionaron porque ahí hubieran las 22 viviendas. Entonces el Servio encontró un aliado especial en los propios comités de allegados. ¿Por qué? Pero ese comité de allegados sabía que la intención última era derribar este mundo. Todos sabían, todos sabían. O sea, sabían que esa es la zona de la área expuesta. Pero es obvio que si yo soy comité de allegados y tengo 22 familias listas de espera, ¿qué quiero? Me dicen aquí, nos vamos a poner más casas. Vamos a poner más casas, más vivienda, mejor. Porque los comités de allegados de la Legua suman alrededor de 600 familias en ese entonces. Entonces se dio una opinión favorable de los comités de allegados, y además, por tanto, de los vecinos, de algunos vecinos, y del Servio de que las casas se instalaran igual. Cuando ya las casas se instalan, todo inauguramos con las autoridades de la época, contentos porque el estándar de la familia es especial. Si usted contrasta lo que el Estado de Chile hizo en los 50, al llegar a la familia a la Legua emergencia, con lo que el Estado hizo al otro siglo, en este siglo, hay una diferencia enorme. Lo que se entregó ahí fue un barrio, pero se cometió un error al establecer esas casas. El Ministerio del Interior y la Intendencia Regional de ese entonces se empecinó en abrir las casas contra viento y marea. ¿Y qué dijo el municipio? No, no se puede abrir. Porque si usted abre, lo que va a ocurrir es que estas familias van a sufrir el impacto de las balas directamente. Pero por otro lado, por tanto, se busca una solución alternativa, que es decir, tenemos que lindar. Porque, ¿qué ocurre? Usted tiene, a este lado del muro, tiene 22 familias que tienen este problema concreto. Pero al otro lado de la Legua, del muro, usted tiene 800, son 900 pedidos en Legua emergencia. Tiene 800 familias que les llegan las balas y sufren el terror, porque es un terror de los narcotraficantes, con o sin muro. Y si usted piensa más en el barrio, incluyendo el mío, si usted lo ve, las balas, por ser de armas de alto calibre, llegan hasta 3 kilómetros de la redonda. Por tanto, van más allá de la Legua. Por tanto, para las familias que están al otro lado del muro, y para las familias que están más allá, incluso a 3 kilómetros, es fundamental que los muros se derriben. Yo quiero decirlo aquí abiertamente, yo soy partidario que los muros deben derribarse. Y lo ha dicho en reiterado. Lo he dicho, y además quiero decir lo siguiente, no es solo la opinión técnica de las fiscalías y las policías, sino que también es la opinión y el sentido común de los vecinos que están al otro lado del muro. Pero, alcalde, ahí le quiero hacer una pregunta. La primera intervención de la Legua, tengo entendido que fue bajo el gobierno de Ricardo Lagos en el 2001. Después se volvió a poner de manera potente el tema de la Legua en el 2011, cuando el sacerdote de la Legua manda una carta al gobierno de Sebastián Piñera explicándole lo que realmente estaba pasando y lo abandonado que se sentían. Han pasado varios años de eso, más de 21.000 millones de pesos, y la situación sigue siendo crítica. ¿Qué le pasa a usted como autoridad comunal cuando ve lo siguiente, cuando los vecinos le llegan a contar, por ejemplo, lo que a nosotros nos mandaron los mismos vecinos de la Legua Emergencia en el siguiente video? Mira. Ahí está el carabinero, mire, pegado a la pared. Eso es lo que están haciendo los carabineros. ¿Qué le pasa a usted como autoridad ver esta situación, que están las patrullas de carabineros que están ahí, no hacen nada y está la balacera? ¿Le da impotencia, alcalde? Bueno, primero, lo primero que uno tiene que hacer como autoridad es no desfallecer, ¿no? Y tiene que mantenerse firme y tratar de buscar soluciones a esto. Nosotros en su momento, claro, como municipio, fuimos muy críticos y duros respecto al accionar de carabineros. Carabineros cometió un error, reaccionó tardíamente, establecer un protocolo de intervención en el aspecto de control en la población, que a nuestro juicio era absolutamente inconducente y era absurdo, ¿vale? Es decir, lo que establecía acá el avinero era un control perimetral en torno a la población. ¿Pero a qué hora es el control perimetral? El control perimetral es a las 7, 7 y media de la mañana, cuando la gente honesta de la legua sale a trabajar. Cuando la gente honesta, ¿cuántos son los que operan como banda al interior de la legua? ¿Serán 50 personas, 60? No es más que eso, algunas de las bandas narcotraficantes. Y cuando la mayoría de la persona sale a trabajar o vuelve, hay control perimetral. Entonces al padre Giraldo lo han fiscalizado 15 veces, ¿Al padre mismo? Claro, el auto del alcalde 6 veces, lo paran, hacen... ¿A usted lo fiscaliza los carabineros? Es que hay control de detención. Eso es, es un control de detención. Claro, a uno lo despachan rápidamente, claro, de identidad, y entonces a la gente no. Y de hecho se presta eso para violaciones de los derechos humanos, porque muchas veces no se actúa con un procedimiento adecuado respecto a personas inocentes. Entonces la gente decía, mire, primero nos controlan perimetralmente para evitar el ingreso a salidas de drogas y armas. Pero en segundo lugar, cuando empezaban las balaceras, Carabineros se retiraban. Entonces lo que la gente sabe, y cuando el ruido suena es porque Piedras Chávez, que la gente decía, mire, ¿sabe qué? Aquí hay problemas. Carabineros se retira, no interviene. Hemos observado que determinados carabineros eventualmente tienen muchas relaciones o tienen coqueteos con aquellos que están vigilando supuestamente con carabineros. Todo eso la gente lo denunciaba. Y hoy día, usted se fijó que hubo una noticia muy terrible. La semana pasada. Dos carabineros de las 50 son Joaquín. Exacto. Y hace 11 años, cuando caen los carapelotas, la primera banda de narcotraficantes que cae por tráfico por asociación ilícita, ahí habían también dos uniformados. Entonces Chile, a mi juicio, llegó tardíamente a enfrentar estos temas. Porque cuando usted dice relación en el gobierno de Lago partió esto. Mire, para ser franco, verdaderamente parte, para mi juicio, una intervención más seria por parte del Estado de Chile es hace 5, 7 años cuando se establece el plan de iniciativa Legua. Pero luego, esto supuestamente se establece como un programa de Estado. Y ahí viene el programa de barrios de alta complejidad que por primera vez está en un programa presidencial y se establece en el programa de la presidenta Bachelet. ¿Usted sabe cuánto tiene ese programa? 2.000 millones de pesos. Para 5 barrios.